Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al planetario de Montevideo, agrimensor Germán Barbato. A los que están aquí presentes, pese a la alerta meteorológica que estamos sufriendo, no solamente en Uruguay, sino en el resto del Río de la Plata, y a los que están conectados vía Zoom. Bueno, es un placer para nosotros recibir hoy esta actividad con la conferencia que va a dar el cosmonauta ruso Sergei Ryazansky. Yo voy a actuar un poco de moderador junto con Ismael, que va a estar seguramente leyendo las preguntas que pueden llegar por el chat del Zoom. Y bueno, para comenzar, le cedo la palabra al señor embajador de Rusia en Uruguay, Andrei Budaev, que nos va a dar un saludo. Señor embajador. Muchas gracias por la confianza, pero yo esperaba que va a empezar la jefa de la oficina de Rosatruñicestwa, compañera Olga Muratova. Si no es así, según me orientaron, yo puedo empezar, por mí no hay ningún problema. Yo solo pensaba que va a empezar, va a empezar, va a empezar la oficina de Rosatruñicestwa, compañera Olga Muratova, pero así me orientaron, por lo menos, pero voy a empezar, con mi parte no hay ningún problema. Como quieren, como desean, como desean, como quieran. María Владимирович, nosotros somos muy felices, si te encuentras nuestro мероприятие. Para mí es un honor y es un placer, para mí es un placer. Para mí es un placer, es un placer. Quiero agradecerles a nuestros amigos russos. Dobre día. Quiero повторить a nuestros uruguayes y argentinos enemigos y a nuestra américa. Nášemu Vajajemam Kaliagam Izrazi. Antes que nada, quisiera agradecer sinceramente a los organizadores de esta importante videoconferencia. Repito, a la jefa de la oficina de Rosatrunisto en Buenos Aires, Olga Muratova, a nuestro gran amigo, director general del Planetario de Montevideo, señor Óscar Méndez, y la presidenta del consejo coordinador de los compatriotas rusos en Uruguay, señora Marianela Sosa de Calabucho. Pero, primero, quiero agradecer a los organizadores, a los iniciatores de este gran evento, videoconferencia. Este es, primero, el presidente de la organización de Rosatrunisto en Buenos Aires y Olga Muratova, a nuestro querido amigo, general director del Planetario de Montevideo, señor Óscar Méndez, y al presidente de la organización de los compatriotas rusos en Uruguay, señora Marianela Sosa de Calabucho. Y un saludo cordial especial desde Alejandro Montevideo, a nuestro compatriota, gran cosmonauta, científico, biólogo, héroe de la Federación de Rusia, compañero Sergio Rizano. El evento de hoy es importante desde el punto de vista de asegurar nuestra presencia cultural y humanitaria en Sudamérica, generalmente, y en particular en Uruguay. Nuestro propósito, en mi opinión, tiene un gran significado en el punto de vista de la presencia cultural y humanitaria, en el punto de vista de la presencia cultural y humanitaria en Rusia, no solo en Uruguay, pero en todo en Sudamérica. Y estamos agradecidos a las autoridades locales por su posición de principio. Aquí en Uruguay no hay señales o manifestaciones de rusofobia. Y, además, quiero agradecerles a los uruguayos, a los uruguayos, a los amigos, porque aquí en esta país no hay ninguna proyección de rusofobia. Este año tiene significativo especial, porque celebramos el 90 aniversario del primer hombre que viajó al espacio ultraterrestre, y es importante conservar la memoria histórica y recordar, transmitir esta información a nuevas generaciones, porque precisamente nuestro compatriotas Yuri Gagarin abrió a la humanidad el camino hacia las estrellas. Y, en mi opinión, es importante сохранir la historia de la memoria histórica y presentarles a nuevas generaciones de la humanidad 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 de la humanidad. Nuestra embajada, con el apoyo de amigos uruguayos, preparó y está realizando una serie de eventos con motivo de este aniversario y también con motivo del próximo día de cosmonautica en Rusia que se celebra el 12 de abril. Nuestra dimensión de la humanidad 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 de la humanidad. Y también se dice, el próximo 12 de abril, el Día Cosmonáctico en nuestra странa y en todo el mundo. Quisiera recomendar en relación con esto, conocer a mi artículo, 90 años de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio ultraterrestre, que fue publicado el 9 de marzo pasado en el Semanario Uruguayo Caras y Caretas. Y en este sentido, quería recomendar mi artículo, que se llama 90 años de Yuri Gagarin, el primer hombre que descubrió el camino en el espacio de la naturaleza, que fue publicado en Uruguay en el Semanario Caras y Caretas. Quienes interesan detalles de este gran historico событиo, se puede conocer con esta статьia. La Directiva del Planetario Capitalino organizó el 25 de enero de este año el preestreno de la película, muy interesante, película Historia Espacial de Rusia, preparada por la Asociación de Planetarios Rusos en el marco del Proyecto Internacional Educativo con el mismo título. Específico. 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 ApoOL. Main de la artritis. Oscar. Ilacientífica la presentación de los diapositores del planutario ... Elprogramamiento de Inferiabilidad Cristos 방 vacío de la Préaixera estamos pintados por el pasado. Exemplificación del capitalismo de San Benigiano Honorable número 6 de秋 disability. que se prepara la asociación planetaria de Rusia en el proyecto de la asociación planetaria de Rusia en el mismo planitario de Montevideo se realizará una nueva proyección de esta excelente película que volverá ser demostrada el 12 de abril, el día de cosmonautica en Rusia. Y завтра, вечером, en Planetaria de Montevideo, состоится повторный показ этого фильма, который еще раз будет продемонстрировано уже 12 апреля, el Día Cosmonautica. Con el apoyo de la Directiva del Cine Universitario, nuestra embajada organiza el 12 de abril también otra demostración de la película de la Agencia Internacional de Información, Russia Today RT. La película se titula A las Puertas del Espacio. При поддержке руководства кинозала Cine Universitario, наше посольство проведет 12 апреля также показ документального фильма, подготовленного Международным информационным агентством Russia Today. El фильм называется «Vorota Cosmosa». Отличный. Y invitamos a nuestros amigos uruguayos, a compatriotas rusos a asistir a estos importantes eventos. Y мы с удовольствием приглашаем a nuestros uruguayских друзей y российских соотечественников a visitar estos мероприятия y a participar en ellos. Y son solamente algunos de los eventos organizados por nuestra embajada. Я упомянул лишь несколько мероприятий, которые мы будем проводить. Estoy seguro de que nuestro trabajo conjunto siga contribuyendo al acercamiento y la mejor comprensión entre los ciudadanos de nuestros países. Y yo estoy seguro de que la futura colaboración позволяет нам способствовать сближению y a la mejor comprensión entre los pueblos y nuestros países. Pero también al mismo tiempo espero que en un futuro próximo podremos organizar con el apoyo de nuestro gran amigo, Sergio Rizansky, otra videoconferencia de una nave espacial rusa desde el espacio ultraterrestre. Y yo espero que con el apoyo de nuestro gran amigo, y nuestro gran amigo, Sergio Rizansky, en el futuro de mi futuro, nos vamos organizar con una conferencia con el российского косmico корабla de la cosmosa. Muchas gracias, por su atención. Espero que podremos intercambiar opiniones sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por su atención. Y espero que podremos intercambiar opiniones sobre este tema tan interesante. Muchas gracias, señor embajador. Cedemos entonces la palabra a Sara Pavlice. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Es un placer de saludarlos A todos acá presentes Especial agradecimiento Y saludo al embajador de Rusia Andrei Budaev Y representante de Casa Rusa Jefe de Casa Rusa en Buenos Aires Olga Murato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para decir la verdad Yo nunca pensé en convertirme en cosmonauta Yo desde el video Yo desde la niñez Yo desde la niñez Quiero ser un científico Y me gradué de la facultad Geochimica de la Universidad Estatal de Moscú Y en realidad Me gradué de la Catedra de Vírusología Una de las carreras más populares en la actualidad Después de graduarse de la universidad Yo me ingresé al trabajo en un instituto Que trabaja en la esfera de medicina cosmica Mi trabajo principal fue enviar a los AMONOS al espacio ultraterrestre Y verificar si está todo bien con hacer el chequeo médico de su salud En un momento mi jefe me invitó Y ofreció convertirme en un cosmonauta Porque la Academia Rusa que prepara a los cosmonautos Decidió crear un grupo de cosmonautos especiales Es cierto que los científicos pueden ser O con muy buena salud O con mucha inteligencia O una cosa u otra Y yo fue el único con buena salud Entre todos los científicos Que encontraron Aquí en esta foto Ustedes pueden ver mi grupo Y principalmente Ellos fueron PILOTOS MILITARES Y de verdad La preparación de cosmonautos requiere mucho tiempo Se divide en diferentes etapas La primera etapa es preparación cosmica general La primera etapa dura cerca de dos años Y durante este periodo El estudiante debe pasar más de 100 diferentes exámenes Más de 100 diferentes pruebas Al pasar todos estos exámenes Usted pasa a la segunda etapa Que también dura dos años Y ya es preparación en un grupo especial Siempre lo mínimo es dos años Pero por alguna razón La preparación Los estudios en este grupo Puede durar hasta toda la vida Y por alguna razón Alguna persona Nunca podrá viajar al cosmos Y entrar en el grupo final De cosmonautos Y cuando ya Usted pasó todas las pruebas Ya está como parte De tripulación de la nave especial Usted empieza todas las preparaciones de nuevo Siendo el parte del entrenamiento Siendo el parte de la tripulación Lo más rápido Que usted puede volar Al espacio ultraterrestre Es seis años Pero yo tengo un amigo Quien estaba esperando Dieciocho años Antes de volar Al espacio ultraterrestre La preparación Siempre es muy intensa Porque cada cosmonaut Debe saber Como hacer todas las cosas Y sustituir a su colega En cualquier momento Se trata de los entrenamientos diarios Trabajo con medicina Y también con programación Con computación Mi camino al primer viaje Al espacio ultraterrestre Tampoco fue rápido En 2005 En 2005 Y en el año 2005 Y en el año 2005 Que viajan al espacio ultraterrestre Por eso se limitaron muchas las oportunidades Para viajar Para que tengan una imagen Así se ve nuestra nave Desde el interior El asiento central El asiento central Entre estas tres personas Siempre es un asiento Del jefe De la tripulación Normalmente son Los jefes de tripulación Son militares A la izquierda Del jefe de la tripulación Es ingeniero Una persona Con la formación Ingeniera Sprawa A la derecha De la tripulación Es carga útil Es sin típico En aquel caso Esta carga útil De la tripulación Del nave Entre comillas Nuestros amigos Uruguayos Entienden No? Para demostrar A mi persona Yo me presenté Y tesis Dedicada A la medicina Cósmica Yo participé En diferentes Experimentos En la tierra Por ejemplo Yo fui jefe De tres Tripulaciones En la Misión En experimento Mars 500 Nosotros Nosotros hicimos Acá en la tierra Una imitación Del vuelo A la planeta Y después de este experimento Me dieron la oportunidad De pasar otra vez Las pruebas Para entrar En un equipo De nave Espacial Y viajar Al espacio Ultraterrestre Y ya Estal Primero En la historia Bord Ingenier Bord Ingenier No Obraz Y yo Me convertí En el primer Ingeniero Que viaja Al espacio Ultraterrestre Sin tener Una Formación Especial Técnica De Formación De Ingeniero Es decir Mi camino Al espacio Ultraterrestre Fue De Diez Anjos Empezando En 2003 Y Solamente En el año 2013 Yo Pude Viajar Al espacio En Na Estancia Me Rаботali Совmестно S Durgim Equipagem En la Estación Especial Nosotros Trabajamos En Conjunto Con Otra Tricolación Durante Seis Mese 6 Nibajos Caut Sama Estancia Dlinna 60 M Y 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 La Estación Tiene Solo 6 Agitaciones Para La Tripolación Y La Longitud De La Estación Es Solo De 60 Métros Donde Nosotros Pasamos La Mitad Del Año 6 Meses Bueno Un 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 Verdad El Vuelo No Fue Ordinario Y fueron de verdad seis habitaciones en toda la estación, una para cada habitante, cada miembro de tripulante. Y por eso los otros tres tripulantes durmían en el espacio libre, no tenían sus propias habitaciones. Y uno de ellos durmió en el techo de la estación. Все это было сделано для вот этого. Нам выпала большая честь выносить олимпийский факел в открытый космос. И именно этим факелом наши прославленные спортсмены сжигали основной огонь Олимпиады в Сочи. Nosotros teníamos el honor de salir de hacer caminata espacial saliendo con torcia olímpica. Вообще, выход de открытый космос, это, наверное, самая интересная работа, которая te может достаться в ходе полета. De verdad, la caminata espacial es una de las cosas más interesantes que alguien puede hacer durante su misión espacial. Да, опасная, да, физически тяжелая, но безумно интересная. De verdad, sí, es físicamente difícil, de verdad, sí, es peligroso, pero realmente es una cosa muy interesante. Кроме того, романтичная, мы работаем и днем, и ночью. Además, es una cosa muy romántica, porque trabajamos и durante el día, и de noche también. Виток вокруг земли 90 минут, 45 минут день, 45 минут ночь. Es decir, 45 минут durante el día, y también 45 minutos durante la noche, que es la vuelta alrededor de la Tierra. Es decir, cada 45 минут usted puede ver atardeceres, como sale el Sol. Y, claro, que la caminata espacial es una oportunidad de ver nuestra casa cósmica. También asegurarse de que nuestra planeta es muy linda y redonda. Mi segundo vuelo yo realicé en el año 2017, y como ya mencionaron hoy, me convertí en el primer jefe de la tripulación de la nave cósmica, siendo científico. Кстати, обратите внимание, на эти фотографии слева мой итальянский коллега в красном галстуке. Y quisiera destacar y mencionar que en esta foto ustedes pueden ver a mi colega italiano en la corbata roja. Перед полетом мы отпраздновали его 60-летие. Antes del vuelo celebrábamos su 60 cumpleaños. Даже в таком возрасте можно прекрасно летать в космос. Incluso en tal edad de 60 años se puede volar al espacio sin problemas. En el espacio cada día suyo tiene una agenda muy estricta, muy tensa. Son trabajos diarios y, claro, científicos y diferentes experimentos. Y cada día es necesario, es obligatorio hacer dos horas de ejercicio, dos horas de deporte. Y todo mi tiempo libre yo pasé con una cámara haciendo fotos. Y al finalizar quisiera mostrar unas fotografías mías y también un video para compartir mis emociones con ustedes. Es una vista que tenemos desde la ventana, una vista común. Kamchatka, uno de los самых красивos lugares de Rusia. Estas son montañas de Kamchatka, uno de los rincones más bellos de nuestro país, de Rusia. Siempre ahí se puede ver diferentes volcanos. Franciusca Polinesia. Acá podemos ver Polinesia Francesa. Sinsheysky, Astarava, Atoll, Aldabra. Acá podemos ver las islas de Sinshila. Pustynia. Pustynia. Y acá podemos ver desierto. Navadnini a Malazia. Y acá podemos ver inundación en Malazia. Lidniki en Patagonia. Acá podemos ver Patagonia y sus hielos. Es una famosa laguna Colorado en Bolivia. Lago Colorado. Reka en Brasilia, que es en los bosques. Acá es un río en Brasilia, en la selva de Brasilia. Ostróf Pascua. Acá la isla de Pascua. Reka en Zablacov. Reka en Zablacov. Esa es en Germania, знamita Moserlskia dolina. Acá es un río en Alemania. No, río de Nubes. Río de Nubes. Río de Nubes. Es una guitarra en Argentina. Acá podemos ver una guitarra en Argentina. Acá совершенно случайno. Acá es una guitarra romántica. ¿Aquí la guitarra hay una guitarra en Argentina? Esta guitarra tiene una historia romántica. Un agrario en Argentina construyó una finca en honor de su esposa que tiene una forma tan particular de una guitarra. Lamentablemente, esta persona hace poco falleció, pero acá tenemos su guitarra en memoria de esta persona. Acá podemos ver foto de África, Mauritania. Acá podemos ver estructura en Rishat. Acá podemos ver las imágenes de polares. Acá podemos ver huracanes en la Tierra. Acá podemos ver atardecer en Luna. Nocna y Mekka. Acá podemos ver la ciudad de Mekka de noche. Pajar y lesó en California. Acá podemos ver incendios forestales en el estado de California. Nocna y Italia. Acá podemos ver Italia de noche. Acá. 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 Acá podemos ver mi ciudad Natal, que es Moscú. Acá. Acá tenemos la foto de Moscú de día. y incluso en esta foto puedo ver mi casa, donde yo viví. Tú же из Cosmosa preslal esta fotografía a mi esposo. Y desde el espacio yo mandé esta foto a mi esposo diciendo que mi cariño veo todo desde el espacio. Acá les voy a mostrar un pequeño, un corto video. Acá, les de los ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Le pido que hable más alto, por favor. Podría repetir la pregunta. ¿Qué experiencia tuvo usted en cuanto a esas partículas o pedazos espaciales? ¿Qué tante? ¿Qué tal que fue la comunicación de encuentro con el mundo internacional 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 internacional? Gracias por la pregunta, usted tiene toda razón, es un problema muy agudo. Disculpe, María Magdalena Acuña tiene que apagar su micrófono, porque está causando ruido. No es nuestro problema, es el problema más de nuestros nietos. Y, конечно, мы должны об этом задумываться сейчас, потому что, опять же, количество спутников увеличивается с каждым годом. Tenemos que pensar en ello, porque ahora el número de los satélites está creciendo. Каждый год, станция делает, ну, по крайней мере, пять-шесть манёвров уклонения от космического мусора. Ahora, anualmente, la Estación Especial hace cinco o seis inclinaciones, movimientos, inclinaciones, para evitar el choque con la basura. Pero cuando sales al espacio ultraterrestre, espacio libre, abierto, ves los huequitos que aparecieron en las baterías solares. Y los daños pequeños, y los mismos podrían ser consecuencia, tanto de meteoritos pequeños como de pequeños elementos de basura. Estoy completamente seguro de que en el futuro vamos a tener en la órbita de la Tierra estaciones de turistas, estaciones científicas, y, obviamente, el problema de la basura va a ser más y más complejo. Muchas gracias por la pregunta. Le damos la palabra ahora a Raúl Piaggio, de Zoom. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por vuestro выступление. Queríamos preguntarle sobre la exigencia mental y psicológica. ¿Cómo lidian con el encierro y el aislamiento durante el viaje, en las estaciones? Hoy vamos a preguntarle sobre los requisitos. ¿Cómo lidiar con el encierro y el encierro y el encierro y la incierro? Si hay técnicas para esto y si tienen apoyo durante el viaje. ¿Es que hayas técnicas para detrás de estas agruzas? ¿Y le damos una ayuda de una ayuda en la vida en el cosmos? Gracias mucho por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. La atención especial a este asunto se presta durante la selección. Pero existen también pruebas. Yo, por ejemplo, tuve que permanecer en un espacio pequeño y cerrado en el corral de tres días y estaba prohibido dormir durante ese tiempo. Y, por supuesto, los médicos observan, dan diferentes testes y hubo casos en los que las personas no hicieron este experimento. Y durante ese tiempo estás observado por los doctores y sucedía que algunos de los candidatos no pasaban esa prueba. Pero durante el vuelo estamos en contacto con el servicio de apoyo psicológico. Ellos mandan saludos de la familia, mandan grabaciones de los programas favoritos de la radio, de la televisión. misses de la Nate-G・A. Saludos de otro今年 de Spark. ¡Sbildos! ¡Horra! ¿Me puedo repetirnos? Yo, como hinchas del equipo capitalista de Moscú, Espartac recibía grabaciones de cada partido de Y yo personalmente traje el escudo de Spartak a la estación espacial, después ese escudo volvió a la tierra y ahora está en el museo de mi equipo favorito. Por ejemplo, a través del grupo de apoyo psicológico me mandó el saludo mi grupo de rock favorito. ¿Y cuáles? ¿Qué es la grupa, Sergé? Sergé Galanian, группa Serga. ¡Horos chicos! Nos también gustan. El grupo de Sergé Galanian. Entonces, especialistas trabajan para mantener ese contacto tan importante entre el cosmonauta y la Tierra. También, cada semana hay videoconferencias de comunicación con la familia. Yo personalmente tengo cinco hijos, entonces para mí era primordial mantener contacto con ellos. Gracias por el вопрос. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Marita Acuña. Antes de darle la palabra, comento, Marita es la inspectora de astronomía de educación secundaria aquí. Dio el palabra a María Acuña. Ella trabaja en el escenario de la escuela en el planeta. Primero, muchísimas gracias por la conferencia y pedirles disculpas porque se me activó el micrófono hace un rato. Dos preguntas. Primero, ¿qué estudian o qué investigan y qué tipo de experimentos hacen aquellos que estudian medicina cósmica? Primero, el que me interesan, ¿qué estudian y investigan los especialistas que estudian medicina en el cosmo? Gracias por el pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Aunque durante muchísimos años estamos viajando al espacio, todavía no sabemos exactamente cómo afecta la salud humana. Y estamos investigando cómo podríamos disminuir sus efectos especialmente a la luz de los futuros viajes largos a otros planetas. Además, actualmente está realizándose el experimento de enviar una impresora 3D al espacio. ¿Qué es 3D? ¿Qué es 3D-printer? 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 Una adición. No es una impresora sencilla, sino una impresora bio-impresora 3D. Yo estoy muy orgulloso de que es el único ejemplar en todo el mundo y es ruso. Y esto da la posibilidad de imprimir en el espacio ultraterrestre con células del paciente un órgano entero. ¿Qué es 3D-printer? Bien, mi segunda pregunta. Imprimieron glándula tirodea y ligamentos. Es una tecnología del futuro y lo importante es que sustituye la necesidad de una donación del órgano y permite crear un órgano de las células propias del paciente. ¿Claro que son los primeros pasos, pero es toda una revolución en el campo de medicina? Y hay muchos experimentos en el campo de la física, en la medicina, en la medicina, etc. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y la otra pregunta. ¿Cómo sostienen durante 10 años, 18 años las ganas y la convicción de llegar a viajar, de llegar a ser como nauta? Y el segundo pregunta. ¿Cómo sostiene durante 10-18 años las ganas y la capacidad de ir a viajar 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 a viajar? Es una pregunta muy correcta. Hay situaciones cuando uno no tiene ganas de nada y nada sale bien. Pero la pregunta principal que surge es si tú has hecho todo lo posible para que sí haya éxito. Y en esta situación encuentras la motivación para seguir luchando y logrando esto. Y entonces tienes la chance de que sí, todo salga bien. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas aquí en sala. Muchísimas gracias. Primero, Mariana de Sosa. Por el principio, nos han hecho dos preguntas. Buenas tardes, Sergey. Yo quisiera saber si en su corazón fue uno antes del viaje y otro después del viaje. ¿Qué le cambió a usted el poder haber estado fuera de la tierra? ¿Qué le cambió a usted en su corazón? ¿Qué le cambió a vosotros? ¿Qué le cambió a vosotros? ¿Qué le cambió a vosotros? Pero yo entendí una cosa, que desde el espacio no se ven las fronteras, y entonces para un ser humano tampoco hay límites. Por ejemplo, después de mi primer viaje, yo creé una organización infantil de cuatro millones de niños. Y esta organización fue base para un gran movimiento, el Movimiento de los Primeros, que tiene un importante elemento voluntario, social. Al ver a nuestro hermoso planeta desde el espacio ultraterrestre, expandió enormemente la lista de los lugares que yo quiero visitar. 300 veces. Recibió esta lista. Recibió. Hace una semana estuve en la Antártida, hace un medio año estuve en el Polo Norte, en el Polo Ártico. Hace un medio año con mi hijo subimos al pico de Elbrúz, el punto más alto de Europa. Con mi hijo. Con mi hijo. Con mi hijo. Sí, con mi hijo. Y también lo importante que es cuidarlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta desde aquí, desde el planetario. El último вопрос. Esplanetario. Esplanetario. Hola, Sergey. Soy Virginia. Esplanetario. 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 Valentina Tereshkova. ¿Conoce usted a Valentina Tereshkova personalmente? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. La conozco. Ella me ayudó un montón con mi organización infantil. Y mola, Dietz. Bien hecho. Bien hecho. Usted es un gran hombre, le digo. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente. A consejo coordinador de compatriotas rusos en Uruguay. A la embajada y especialmente al señor embajador. Como el embajador dijo, gracias a los contactos de la Asociación de Planetarios de América del Sur. Como dijo el profesor, muchas gracias por contactos con la Asociación de Planetarios de América del Sur. Tenemos a disposición, de modo gratuito, el show para planetarios digitales Historia Espacial de Rusia. ¿Cuál es el premio que hicimos el 25 de enero? En el 25 de enero hemos organizado la primera primera de este film. Y mañana haremos una nueva función especial. Y mañana va un especial show de este film. Y a partir del 23 de marzo estará todos los sábados y domingos a disposición del público uruguayo. Antes de finalizar quería hacer un comentario futbolístico. Creo que la mayor ventaja que tuvo Sergué en el espacio al ver los partidos del Spartak. Es que era imposible que el vecino de al lado gritara el gol antes por tener una conexión más rápida. Porque no es imposible que el vecino de los partidos de la traducción. Me alegra. Si me permite, por favor, señor director general, si me permite un comentario pequeño. Si, si. Si me permite un comentario, señor director planetario, ya quiero hacer un gran comentario. Quisiera felicitar a nuestros amigos uruguayos con la excelente participación de su equipo de Fidgetel Fútbol en el campeonato mundial en los juegos del futuro que se celebraron en la ciudad rusa Kazan. Son deportistas del club atlético Peñarol. Ellos ganaron el mejor premio. Salieron al final de las competiciones. Y ganaron a un equipo ruso fuerte que es Lokomativ. 6 a 5. Y resultaron ser campeones. Campeones en esta modalidad del deporte. Juegos del futuro es un nuevo proyecto internacional ruso que combina juegos virtuales y deporte reales. Entonces, felicitaciones con este gran éxito. Yo quiero agradecer a nuestros amigos uruguayos con una excelente победa en la igra de futuro en Kazana, que solo se terminaron. Los jugadores uruguayos con un campeonato mundial en el campeonato mundial en el campeonato mundial. Los jugadores uruguayos con un campeonato mundial en el campeonato mundial. Un equipo uruguayos con un equipo uruguayos con un campeonato mundial en el campeonato mundial en el campeonato mundial. Sub-20 es el campeonato mundial actual. Y también nuestros deportistas rusos van a hacer unos juegos con algunos clubes nacionales de los deportistas uruguayos de esta edad. Y yo quiero hacer interesante señalar. Quiero decirlo, que скоро vamos con un campeonato mundial en el campeonato mundial en el campeonato mundial en el campeonato mundial. Entonces, pues, en el campeonato mundial en el campeonato mundial, en el campeonato mundial en el campeonato mundial. Y también después de eso se encuentran los campeones de nuestra comunidad con los representantes de la fútbol de Uruguay. Nuestros campeones de la comunidad. Y yo deseo un gran saludo a nuestros jóvenes jóvenes. Y deseo un gran saludo en esta ocasión gran saludo a nuestros jóvenes deportistas, futbolistas rusos. Gracias. Un poco de preguntas por ahí, por el Zoom. Yo quería sencillamente arredondear para terminar entonces con estas dos preguntas. Comentando que, bueno, mi comentario sobre el fútbol tiene el mismo significado que lo que decía Sergey respecto a que desde el espacio no existen fronteras. En el sentido de los humanos reímos y lloramos por las mismas cosas. En distintos idiomas, pero por las mismas cosas. Hay una pregunta de Valeria desde el Zoom. Valeria, quien nos escucha por Zoom, quiere decirle un poco de preguntas. Y también hay una pregunta de nuestra cosmonauta. Yo quería decirle... Yo puedo decirle... Es una pregunta muy compleja y la situación depende de la persona en realidad. Estoy convencido de que cada uno de mis colegas percibe la misma experiencia de viajar al espacio extraterrestre de manera distinta. Por ejemplo, cuando tomamos fotos del planeta Tierra desde la estación espacial a través de la ventana, cada de las tres fotos es distinta, sale diferente. Cada persona es única y tiene su propia mirada a las cosas a través de la música, a través de la pintura, a través de otras cosas, a través del arte. Es por eso que somos distintos y tenemos que respetarnos entre nosotros y valorar que cada uno es distinto y tiene su propia opinión y punto de vista. Yo le digo que todo el tiempo libre yo estuve tomando fotos para poder divulgar mis experiencias. Y ahora me he organizado exposiciones tanto en Rusia como en el exterior. Ya está a punto de salir mi sexto libro y también álbumes de fotos. Y aún así, por mucho que me esfuerce, no logro expresar todas las emociones que experimenté en aquel viaje. Por eso cada uno tiene que viajar al espacio ultraterrestre y verlo con sus propios ojos. Estoy convencido de que en algún momento esto sea posible. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que este es el cierre perfecto para la jornada de hoy. Yo creo que esto son замечательные palabras para que podamos llevar a la parte de nuestro меропriete hoy. Quiero agradecer nuevamente a Sergey, especialmente porque ahora es 24 minutos pasado la medianoche en Moscú. Así que agradezco especialmente este esfuerzo. Muchísimas gracias a todos y todas. Esto ha sido grabado, lo vamos a publicar en breve en YouTube para que pueda ser disfrutado por cualquier persona que así lo desee. Y bueno, muchísimas gracias y seguiremos encontrándonos. Tengo 57 años, o sea que si el italiano viajó a los 60, tengo esperanzas de ir al espacio. Muchas gracias a todos y buenas noches tan de noche. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos. ¡Gracias por ver el video!